Cuando se viene por derecha a Piyud, se cruzó la mitad de la cancha, entrega el pase para Villar y Villar no le trae para Piyud por derecha para la revolución, pero tiene dos encima, por eso prefiere jugarla para Pariña. Y ahora sí para Piyud que ya está de cara al centro, toque por el medio para el campo, no lo puede dominar, cayó, es penal, claro, es penal, penal, no bajaron al campo, no pudo dominar y cayó sentado, era porque lo habían sujetado, fue Sigali, fue Sigali el que lo agarró, cayó sentado el cachorro. Y era ahorita marca, penal, penal para Racing a los 41, le va a pegar Zaja, Sebastián Zaja, se acomodó la pelota, iba a ser el chino el que le pegue. Dos cabinas más allá, porque estamos en las cabinas viejas, ¿no? Empecé a gritar los primeros goles de Nacho González, año 95, 96, con Gerardo Palomero, mirá la imagen que me viene ahora. Con el chino Zaja acomodando la pelota, él le va a pegar al final para Racing, 42 minutos, las indicaciones de rigor para el arquero que todavía no está en su arco. Ibañez como que trata de molestar ahí, el árbitro que anota algo, Ibañez que hace como que ve y el árbitro dice, bueno, pero ocupe su arco de una vez por todas, no fastidie. Zaja está más que concentrado, ¿eh? Zaja está metido en sí mismo, sabe de esto el chino, para el surdazo letal, 42 minutos, juega el jardón del arquero, juega el árbitro acomodándose en un costado del área. Le pega el sol de cero a Delfino, juega su celuato, va el chino, le pega Zaja, ¡goooool! ¡Gol de roja! ¡Gol del arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se lo acabó, lo acabó, lo acabó! ¡Zaja le pegó! ¡Van por izquierdo! ¡Elegió Ibañez! ¡Pero le pegó bárbaro con los 100 pasas! ¡Enorme arquero! ¡Enorme arquero para la selección! ¡También es un arquero goleador! ¡Sabela! ¡Tenés un corpiño en los ojos, Sabela! ¡Aquí está Zaja volviendo a su arco, brazos en alto! ¡El héroe! ¡El héroe de esta tarde por el momento! ¡Para que Carvacín gane por 1 a 0 a los 43 minutos del primer tiempo! ¡Viene Farinia! ¡Farinia que no resuelta la pelota! ¡La pierde con Castellani! ¡Castellani la va entregando para Nico Castro por derecha! ¡Mira cómo se viene Nico Castro! ¡Mira cómo apunta para tocar al área! ¡Mira otra larga que venía nomás para Castillón! ¡Se lo va cortando y va sacando Corbalán! ¡Bal! ¡Se recuperó Castellani! ¡Castellani con un pase largo por izquierda! ¡Corre y suba! ¡Si llega puede ser! ¡Llegó! ¡La topo es detrás para Óvolo! ¡Enorme que lo va a dominar! ¡Debe salir del área! ¡Presionado por Pidud! ¡Mando el centro de zurda! ¡Segundo palo! ¡No peinó! ¡Miraba Zucurini! ¡Le pegó José Luis Fernández! ¡Gol! 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 ¡